Secretos de la felicidad, no te puedo decir nada nuevo, es encontrarse a sí mismo. Uno está buscando afuera, está buscando toda la vida la satisfacción de tales o cuales deseos. Se puede encontrar placer afuera, se puede encontrar muchas satisfacciones de distinto orden, pero felicidad es una palabra mayor. La felicidad se encuentra solo cuando uno encuentra lo que uno tiene dentro y que todavía no lo ha encontrado. ¿Cómo lo llama uno eso, eso que tiene dentro? Depende de las creencias que uno se forme, cuestión del lenguaje. Puede que se lo llame Dios, puede que se lo llame el alma, puede que se llame la budeidad, el Tao, el Dharma, el espíritu. El yo profundo, el yo verdadero, y no son cosas distintas todas esas, hay gente que cree que son distintas. Pero son palabras que le damos a eso, al misterio, a eso que despierta la gente después de una larga búsqueda. En algunos despierta espontáneamente y luego sigue creciendo, es un camino interior el que lleva a la felicidad.